Y bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día, estamos obviamente en nuestro canal en Iquique Televisión. Estamos en esta ocasión con don Leonardo Fuentealba, quien es jefe de Relaciones Comunitarias de Tec Quebrada Blanca. ¿Cómo estás Leonardo? Buenos días, bien Karim, gusto saludarte y las gracias por invitarnos a este espacio como compañero. Hace harto tiempo Leonardo que no venías, ¿no? Hace harto tiempo, yo creo que acá es la primera vez que visito estos estudios y felicitarlos. Primera vez que hay los estudios, entonces las últimas veces que hemos estado juntos te he entrevistado yo en otro lugar a ti. En terreno principalmente, que es nuestro que hacer más fuerte, el terreno. Leonardo, cuéntame, tú viniste acá al canal justamente al programa a conversarnos respecto a los programas que ustedes tienen para el sector comunitario. Cuéntame un poco de qué se trata eso. Cuéntame un poco de que nuestra área de trabajo está definida principalmente donde está la operación, que es la comuna de Pica. Y de acuerdo a nuestra carta corporativa es mantener relaciones con nuestros vecinos principalmente, eso es lo principal. Y de ahí nace esta área de influencia que le llamamos en la minería, que es donde tú defines con qué vecinos te vas a relacionar durante lo que dure la operación. Y me imagino y de la manera que te vas a relacionar también con ellos. Exactamente, de acuerdo también a sus intereses personales de cada comunidad, de todas las comunidades tienen distintos intereses. Y hoy día principalmente nosotros tenemos la relación con la que era de Huatacondo, con la comuna de Pica. Claro, y ahí tienen un buen relacionado. Sí, ahí tenemos unas comunidades indígenas como Chilla, Copaquire, el mismo pueblo de Huatacondo y también Tica. Pero también tenemos un poco acá en Pintado porque está el camino de acceso a la mina de Colonia Pintado. Tenemos asociaciones ahí principalmente hacen agricultura. Y en Pica porque somos parte de la comuna de Pica, Pozo al Monte, también hacemos algo. Un poco en altospicio y en Tica en el borde costero, las caletas principalmente. Yo te vi un par de veces en Huatacondo. Así es. Te vi un par de veces en Huatacondo allá hace unos años atrás y me parecía que la relación era bastante cordial entre ustedes y los pueblerinos. Bueno, ese es el ideal. Yo creo que lo principal es mantener un buen diálogo con la comunidad. Claro. Hacer presencia en forma permanente, que eso tiene mucho valor para ellos. Y creo que una de las herramientas más importantes en este trabajo que hacemos nosotros es el escuchar. El escuchar lo que la comunidad quiere. ¿Qué ha sido, Leonardo, lo que ya han hecho con la comunidad? Estoy hablando un poco en tiempo pasado para que después digamos lo que están haciendo ahora y los planes que vienen. Bueno, tenemos algunos trabajos que son bastante interesantes. Por ejemplo, contarte sobre todo la quebrada de Huatacondo. Estas comunidades indígenas que son caseríos en el fondo, son familias que carecen mucho de los servicios básicos. En este caso, te voy a decir, la energía y el agua de consumo. Y para eso nosotros hemos desarrollado proyectos con ellos principalmente para que obtengan estos recursos que son carentes y hoy día los tienen. Te fijas, como en el caso de Chilla, el sábado recién pasado pudimos implementar por el tema del factor climático. No nos permitía acceder a la comunidad. Pero ya hoy día ellos están con energía y agua de consumo. No podemos decir que es potable porque no es potable, te fijas, pero es apta para el consumo. ¿Cómo no es potable pero es apta para el consumo? Porque para ser potable tiene que pasar por varios procesos. Nosotros lo que hacemos con esta agua, que es bastante buena, es ponerle cloro para evitar que tenga bacterias o coliformes, por decir algo. Pero hoy día está funcionando. También en Copaquí, eso ya lo hicimos un año pasado. Situación que igual hace avanzar a la comunidad. Ellos están comunicados hoy día, ya pueden ver televisión, pueden tener acceso a escuchar música, a usar su lavadora, pueden tener alimentos que son perecibles. Los pueden tener por tiempo, te fijas. Claro. Y iluminarse durante la noche. Claro, y eso es bastante el avance para lo que llega ya muchas veces. Yo creo que si bien es cierto, quizás no son grandes proyectos, pero tienen un valor tremendo para la comunidad. Exactamente. Ahora, dime una cosa, Leonardo, ¿y lo que viene? Algunos planes que me puedas contar. Bueno, hoy día nosotros estamos, como tú bien sabes, y creo que por aquí está nuestro gerente, estamos esperando. Sí, ha estado un par de veces aquí. Tenemos el estudio de impacto ambiental de la actualización de nuestro proyecto y mirando hacia un proyecto futuro que es el QBF hace 2, que esperábamos que por allá por el 2019, 2020, esté en operación. Y por supuesto eso nos va a permitir proyectarnos hacia un tiempo más largo, 39, 40 años más. Y esa permanencia nosotros, por supuesto, también tiene una relación con nuestros vecinos. O sea, que ellos tengan la seguridad de que nosotros vamos a estar con ellos durante 40 años más y todo esto anda bien. Me imagino que esta relación siempre tiene que ser de la mejor forma posible y que van a ir retroalimentándose ambas partes. Es una relación de dos, por decirlo así. Siempre son dos partes, en este caso la compañía y la comunidad. Y para eso nosotros tenemos implementado lo que llamamos unas mesas de trabajo. Ya, ¿en qué consiste? La mesa de trabajo es un espacio que nos damos con la comunidad donde nosotros principalmente llevamos el diálogo, es la parte formal del diálogo. Donde nosotros llevamos la información de la compañía. ¿Qué hace esta compañía? ¿Dónde está? ¿Cuál es el futuro que tú mencionabas recién? ¿Qué viene a futuro de nosotros? Ellos están al tanto. Y también nos sirve para que ellos nos puedan de una u otra manera plantearnos sus inquietudes, te fijas. Sobre todo hoy día el tema muy potente, el tema medioambiental, el tema del agua, el tema del polvo, que es algo que está en la conversa permanente. Y ahí se dan ese espacio para que ellos nos hagan consultas, sugerencias, reclamos también, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Cuál es? A ver, damos un reclamo que hayan tenido. Que pueden decirnos que podemos estar usando mucho el agua, te fijas, como hoy día el agua, todos hablan del agua. Y que la Lanca hoy día usa 80 litros por segundo, te fijas. Y con el proyecto futuro nosotros vamos a tener agua del mar, agua salada. Que creo que es un tremendo cambio para estos proyectos, te fijas, hoy día. Y que va a quedar el agua libre. Exactamente, tu gerente estuvo acá conversándonos hace unas semanas atrás respecto a ese proyecto. Y eso para nosotros es muy importante, que tengamos esa transparencia. ¿Crees de alguna forma, Leonardo, que la relación entre la minería y la comunidad con el tiempo va a ir mejorando, ir empeorando, Cristo? Yo creo que sí, mientras tengamos esa capacidad de ser tolerantes entre ambos y mantener ese diálogo y respetarnos, yo creo que eso tiene que ir cambiando. Hoy día tú tienes que saber, desde comunicaciones, que las redes sociales funcionan muy bien. Entonces, es muy importante que nosotros como compañía siempre seamos transparentes con la comunidad. Y escuchemos, que es lo que yo te decía delante del inicio de la conversación. Es muy importante escuchar y poder llegar respuestas oportunas. Y a eso mismo un poco decirte que nosotros tenemos un mecanismo de retroalimentación que funciona hasta hoy bastante bien. ¿Qué es lo que más te pide la comunidad normalmente? ¿Qué es lo que te suena a ti como una petición recurrente? Mira, el área más relevante de nuestro quehacer es el tema de educación, un tema muy fuerte acá. La salud, el tema del empleo local, el tema de que tengan posibilidades las personas de las comunidades de poder insertarse en la operación. Y creo que eso es un desafío. A ver, pero yo me imagino que las personas van teniendo la oportunidad en cuanto vayan teniendo la preparación para el puesto. Por supuesto. Y bueno, también hay un trabajo nuestro que seamos capaces de, de una otra manera, capacitarlo, darle la herramienta. Porque diría, puede haber mucha voluntad, pero si tú no eres capaz de darle la herramienta, la persona queda en el aire. No puede satisfacer su necesidad. Pero de alguna forma sientes que la relación hasta el momento ha sido bastante buena. Si tú me preguntas y yo eso te lo puedo responder que sí, yo creo que estamos en muy buena relación hoy día, pero tenemos que seguir construyendo. Esto es un tema que tiene que estar todos los días, es como el matrimonio. Hay que estar todos los días ahí alimentándose y de una u otra manera demostrar que somos parte de una sociedad. Leonardo, antes de terminar la entrevista, entonces, para que quedemos claros. Lo que se ha hecho es, lo que se ha hecho, quiero saber. Un día tenemos un desarrollo comunitario fuerte. Creo yo, con bastantes comunidades, hemos implementado 14 mesas de trabajo. Y nuestra área principal, como te decía anterior, son proyectos destinados a la de salud, educación. Y también importante, hoy día, estamos trabajando en la energía renovable no convencional. Pero están trabajando actualmente. Claro. ¿Y lo que se viene? Lo que viene por delante, bueno, es mejorar e implementar una mesa de trabajo más potente en el borde costero. A medida que el proyecto de PUE fase 2 vaya avanzando, creo que la relación también va a ir creciendo con nuestros vecinos de la escaleta. Ok. Leonardo, la mejor de las suertes para ti, para tu compañía y obviamente para la comunidad en la que están insertos. Quiero darte las gracias por la oportunidad que nos da de poder, de una u otra manera, mostrarle a la comunidad lo que hace esta compañía. Creo que queda mucho por trabajar por la región, la provincia de Altamorgal. Siempre. Es una provincia de mucha agricultura, queremos que tenemos que potenciarla. Entonces, las gracias. Ok. Gracias, Leonardo. Que estés muy bien. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos en Iquicaldía.